Rey de reyes Tu hermosura y santidad Nos viniste a rescatar Llevaste en ti nuestra amaldad Nos diste herido y nos diste paz En tus heridas sanidad Todas rodillas se inclinarán ante Él Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Rey de toda la humanidad Que grande tu fidelidad Nos nacidas y nos de gracia Te damos gracias sin parar Todas rodillas se inclinarán ante Él Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto